Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa con cerca de 3.000 años de historia. Está ligada a la desembocadura del río Tajo y al océano Atlántico. Primero fue un asentamiento comercial fenicio. En época romana se denominó Olisipo y formó parte de la Lusitania, famosa por sus caballos. Después es invadida por los vándalos, los alanos, integrada en el Reino Suevo y finalmente en el Visigodo. Los musulmanes la conquistan en el 714 y de esa época tenemos el barrio de Alfama y la Alcazaba, actualmente Castillo de San Jorge. En 1147 Alfonso Enríquez I de Portugal consigue conquistarla. En la batalla moriría Martín Moniz aplastado mientras mantenía abierta una de las puertas de la ciudad. En 1195 nace San Antonio de Padua. En 1256 Alfonso II la convierte en capital de Portugal. Tras la muerte de Fernando I de Portugal el reino pasa a Juan I, rey de Castilla. Comienza un conflicto que enfrentaría a los aristócratas y clérigos del norte, partidarios del rey de Castilla, con los mercaderes lisboetas partidarios de Juan I de Portugal. Tras la victoria en el Cerco de Lisboa y en la Batalla de Aljubarrota, Juan I se consolida como rey de Portugal. Expediciones como las de Vasco de Gama, que llega a la India en 1498, amplían el comercio portugués con Oriente y África. También los asentamientos de las Islas de Madeira y Azores. El comercio de azúcar, algodón e índigo, pero también el de esclavos, convierten a Lisboa en una de las ciudades más ricas del mundo. De esta época es el monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén. También se construye el barrio alto para una población que crece cada día. En 1580, Felipe II de España es declarado rey de Portugal por los derechos dinásticos de su madre Isabel de Portugal. Tras décadas de enfrentamientos entre los Braganza y los austrias, con Alfonso VI se firma el Tratado de Lisboa, donde se reconoce la independencia de Portugal. En 1755 sufre el gran terremoto de Lisboa, seguido de un tsunami. La catástrofe da paso al nacimiento de la sismología occidental moderna, impulsada por el Marqués de Pombal, artífice también de la reconstrucción de la ciudad. Mientras, los jesuitas atribuyen la desgracia a un castigo divino, originando un enfrentamiento con las ideas ilustradas que termina con su expulsión. En 1807 Lisboa es ocupada por las tropas napoleónicas, trasladándose al rey Juan VI a Brasil y designando el río de Janeiro capital de Portugal. En 1808 desembarcan las tropas inglesas para luchar contra los franceses, concediéndole grandes privilegios económicos que recuperarían los portugueses en 1822 con la Revolución de Oporto. En 1910 se proclama la República en Portugal. Pero en 1926 la derecha conservadora toma el poder con la dictadura de Antonio de Salazar, que terminaría con la Revolución de los Claveles en 1974. Con su ingreso en la Unión Europea, Portugal comienza una etapa de modernización y con la Expo 98 se produce una remodelación profunda de Lisboa. Hoy en Lisboa disfrutamos de la melancólica música de sus fados, de su gastronomía de mar y tierra, el bacalao, los quesos, sus magníficos vinos. En su tranvía podemos visitar la Plaza del Comercio, el Castillo de San Jorge con magníficas vistas de la ciudad, la Catedral de Sé, el Barrio Alto, el Chiado, Alfama o el Cementerio dos Placeres, donde descansan poetas y escritores ilustres. En los alrededores de Lisboa tenemos Cascais, Sintra y Estoril, sin duda un lugar para visitar.